Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver la información de inicio y sesión guardada en Facebook. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha a la parte de menú. Seguidamente pulsamos en la rueda de ajustes que veis justo arriba a la derecha y una vez que estamos aquí le damos a ver más en el centro de cuenta. Vamos a bajar hasta la parte de contraseña y seguridad y una vez que estamos aquí le damos a información de inicio y sesión guardada. Pulsamos en Facebook y una vez que estamos aquí aquí aparece la información de inicio y sesión de tu cuenta, es decir tuya, que Facebook ha ido recopilando. Podéis dar un vistazo aquí y ver si todo os cuadra o tenéis que aumentar la privacidad de vuestra cuenta. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.